Buenas, don Pastor. Hola. Pedro, me encanta tu puntualidad. Puntualidad, la de mi tiempo. Se desayunaba a las seis de la mañana, se comía a las seis de la tarde y uno almorzaba a las doce en punto, no a la una. ¿Cómo le va, joven? Dona Pastora, ¿cómo está? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar acá mirándonos las caras de muertos de hambre que tenemos o nos vamos? Mamá, ¿será que puedes controlar un poquito ese ataque de bilis que tenemos? Ese ataque de bilis se me pasa con un pedazo de carne, bien, bueno, con papa, con arroz. ¡Vamos, caminen! ¡No estoy muriendo de hambre! ¡Sí! Gracias, joven. Bueno, don Pastor, entonces... usted dirá para dónde vamos. ¿Y a usted qué le pasa? Es que, mami, antes de ir a almorzar, me gustaría que pudiéramos ir a hacer una diligencia cortica. ¿Cortica? ¿Y cómo cuánto demora esa diligencia cortica? Media hora, yo creo. Ah, no, pero si es por media hora no hay problema, ¿cierto, doña Pastora? ¿Están preguntando a usted o a mi joven? A usted, doña Pastora. Ah, pues yo le veo un inconveniente. Es que tengo las tripas pegadas del hambre. Mami, pero es solamente media horita. Bueno, ¿y qué es el afán? ¿Para qué? Para un corte de pelo. ¿Usted se va a cambiar el peluquín? Porque usted, ¿qué pelo se va a cortar, ah? Dígame, es que no es para mí. ¿Entonces? Es para Pedro. A ver si de una buena vez le organizan esos cuatro pelos tan fos que tienes con ese mechero, mami. ¿Cierto? No sabía cómo había llegado hasta este punto y hasta le había ofrecido sacrificio a mi santísimo Dios. Lo había tomado como el comienzo de una nueva vida. Juntale que no te va a pasar lo mismo que a Sansón, mi vida. Pero no pude. ¡No! ¡No! Don Pastor, yo no me puedo cortar el pelo. Es como si me cortaran la vida. Por favor, no estamos hablando de decapitarte. Es que usted no entiende. Esta melena ha estado conmigo desde que tenía 15 años. Hizo conmigo la primera comunión. Se graduó conmigo del colegio. Me ayudó a conquistar mi primera novia. Es que no te vamos a quitar la melena. Simplemente te la vamos a arreglar. Es lo que los estilistas llaman un estudio, ¿cierto? Exactamente. Es un estudio, ¿no? Para que te veas más moderno, para que te veas como un hombre de clase. ¿Cierto, Gerardín? Exactamente. Mira, es que un hombre con ese porte como el tuyo yo creo que se merece algo mucho mejor, ¿me entiendes? Porque, mira, esto ya está pasado de moda. Estas greñas ya no sirven, corazón. No, no. Qué pena, pero no. No seas tan intransigente, Pedro. Mire, esto puede estar pasado de moda, pero es mi estilo. Es mi sello, ¿sí me entiendes? Ay, pero es que, es que, mira, tu sello, tu personalidad, no la defines con lo largo o lo corto que luzcas el cabello. Eso no puede ser así. ¿Ah, no? Y entonces, higuita, ¿por qué usar el pelo así? El mismo Jesucristo usaba una melena como la mía. Porque una buena melena define a una persona. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, no? Mira, yo lo que quiero, corazón, es hacerte algo diferente, algo como un look chévere, algo realmente que vaya con tu personalidad, ¿sí me entiendes? Mira, 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 Pedrito, en el peor de los casos, pues te vuelves a dejar crecer el pelo y ya está. Exactamente, te vuelves a crecer. No, 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 gracias, pero no. Bueno, ya, déjense de bobadas. Si este tipo no se quiere cortar esas mechas tan espantosas, pues es problema de él. Ay, no vamos a perder toda la tarde del domingo aquí, sin almorzar, esperando a que el indio este que no tiene ni clase, ni elegancia, ni distinción, ni cultura, se le dé las ganas de cortarse esas creñas tan espantosas, hombre. Mamá, mamá, por favor, esta es una discusión entre varones. Me corta un carajo la discusión. Lo que yo sí voy a hacer es irme para mi casa a almorzar porque son las horas que no he almorzado y estoy muerta de hambre. Ya vamos. Ya me fui, me fui. Ya vamos, mamá, mamá, pero es que es bueno para todos porque donde... Mejor dicho, dejemos así, Pedro, tú ganas. Qué pena contigo ya. Pedro, Pedro, vamos que mi mamá se fue. ¡Pedro! Que mi mamá se fue. ¡Mamá! Oye, pero... ¡Mamá! Yo lo único que quiero es hacerte un corte bonito. Hasta luego, Sansón.